El Lado de Mañana Bueno, yo le doy la importancia que tiene, que es nuestro partido contra, como dices, un rival de los que está llamado a estar arriba, así ha estado desde que descendió, siempre es uno de los que todos tenemos claro y en todos los sitios cualquiera lo metería en ese grupo de candidatos, si no ya el ascenso directo a estar entre los seis primeros, por calidad de plantilla, por todo lo que tiene, ¿no? Pues obviamente es un rival muy difícil, nosotros hemos competido bien y aquí ya me uno incluso al año pasado, hemos competido muy bien siempre con los equipos de arriba. Bueno, va a ser un partido muy difícil, yo no miraría tanto los rivales, pues eso, un español le ganéis hoy, ese tipo de partidos que obviamente los ves y te interesan, pero creo que nosotros, centrados en nosotros mismos, es como lo mejor nos va. Y obviamente, aunque queda mucha liga, pues igual que los puntos que te has dejado por el camino, que te duelen, los puedes echar de menos el día de mañana, nosotros tenemos que pensar en que los tres de mañana son muy importantes, porque, bueno, pues si nosotros queremos estar en esa zona noble, es un rival de los que va a estar ahí y evidentemente nos interesa un gran resultado contra ellos. Todos los partidos son muy importantes para el club, pero es cierto que cuando estás con tu gente, con tu afición y con el apoyo que siempre tenemos aquí, pues nos duele que cuando vienen 30.000 personas, pues que se vayan fastidios a casa. Entonces, los dos últimos partidos han sido unas derrotas y queremos cambiar eso y que vuelva a ser la Romareda lo que es. Y la gente lo hace, lo vuelve a hacer, en el sentido que apoyan mucho y que aprietan mucho y que nos animan un montón, pero nosotros también tenemos que convertir eso en un resultado positivo. Y, bueno, pues vamos a ver si mañana, que es un partido importante, muy importante, pues lo conseguimos.